Este año estuvimos con pocas fumigaciones, que es lo que se ve, que es lo más notable, porque tiene que ver con la cantidad de lluvia caída. Estamos tratando de hacer refuerzos, por lo menos en lo que respecta al tema de educación, de lo que se denomina descacharrización, porque en esta época empiezan a cerrarse los negocios, la gente empieza a dejar sus viviendas para volver a su lugar habitual, y son situaciones que nosotros no podemos controlar, lo que es la propiedad privada no se puede controlar. Y hacemos, vuelvo a insistir, educación con respecto al tema de lugares donde puede haber en un futuro una lluvia, y ese depósito de agua ser lugar de puesta de huevos, y en función de eso, después el desarrollo del mosquito. El mosquito Aedes aegypti, que transmite dengue, chikungunya y zika, solo necesita agua quieta y un poco de sombra para reproducirse. Cualquier recipiente con una mínima cantidad de agua puede ser un criadero. Botellas, latas y macetas vacías, cubiertas, tanques de agua sin tapa, bebederos de animales, bandejas debajo de las macetas, floreros o incluso una tapita de gaseosa. El mosquito transmisor del dengue, del zika y del chikungunya, necesita una temperatura promedio de 15 grados centígrados. Pero una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, y por eso insistimos con la descacharrización, es que puede poner huevos, y esos huevos que los pone sobre el agua, pegados a un recipiente, después ese agua puede evaporarse y los huevos quedar secos. Sin embargo, ante una nueva lluvia, alcanza nuevamente esos huevos, y eso puede llegar a eclosionar si se dan las temperaturas adecuadas. Poné boca abajo cualquier recipiente que no uses o eliminalo. Evita que se acumule agua en las cubiertas. Tapá los tanques de agua. Acordate, solo necesita agua quieta y un poco de sombra. No le hagas lugar en tu casa al mosquito. Hacemos las fumigaciones cuando corresponde, hacemos los controles de las larvitrampas, como hicimos todo el verano, y vamos de la mano un poquito con el tema de la responsabilidad justamente de la gente al tener este control en el ámbito privado.